El fallecimiento de un integrante del clan TC Esto es algo que Pues que Me da algo de tristeza Es algo que Que No se No se ni como decirlo Pero si Lo que están comentando en el chat Falleció Oscar El niño que Estaba sufriendo de cáncer Falleció muchachos Falleció Oscar El niño que Nosotros en dos oportunidades Visitamos Que le obsequiamos una cuenta Le obsequiamos un iPad Estuvimos ahí con él Y lastimosamente Pues Falleció muchachos Falleció Falleció El parcerito que Ustedes ven aquí Les voy a mostrar aquí A ver Yo creo que él todavía está en el clan Obviamente Míralo acá está Vale Esto está muy raro Como que jugando Este era Como que jugando O será que él vendió la cuenta Se supone que esta es la cuenta De él Descansa en paz Ah seguramente Seguramente la vendió O la prestó O la tiene algún familiar Eso es lo más Lo más Lógico Si porque la están usando Si seguramente La La están usando La tiene alguien Algún familiar La vendió Algo pasó Algo pasó Pero Pero bueno La persona que tenga esta cuenta Le voy a pedir dos cosas La primera Es que No la vaya a vender No le vaya a cambiar de nombre Y no la vaya a sacar del clan Por favor Le pido ese favor A esa persona que Que tenga esta cuenta Me parece